Ahora recordaremos un programa muy movido en el que pondremos a prueba nuestra coordinación y movimiento. ¿Están listas? ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo que tiene algo muy importante que decirnos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Veamos el siguiente video. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Perfecto, ajo listo. Ahora sí, ¿están listas? ¿Están listos? Porque comenzamos. Como sabes, el cuerpo tiene distintas posibilidades de movimiento que utilizas en juegos y en actividades de la vida. Muchos de estos movimientos los combinamos para lograr una meta. Ahora, veremos una serie de juegos. ¡Concéntrate! Habrá carreras combinadas con saltos, saltos con un solo pie, juegos con cuerda y muchos movimientos combinados más. Es todo un reto distinguir todo lo que hacen las niñas y los niños que aparecen en el video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora revisa el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Preguntas para pensar más sobre el tema. Elige el juego o los juegos que más se te antoje practicar para jugar. Para conocer un poco más del tema, puedes consultar algún libro de tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Listo. Terminamos a jugar con todo. ¿Qué te pareció? Muy divertido, ¿verdad? Por mi parte es todo. Espero que te hayas divertido tanto como nosotros. Nos vemos muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Ah, pero antes de irnos, acompáñame a hacer un poco más de ejercicio. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico. Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambia, hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con el brazo derecho sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazo izquierdo. Juntamos. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movimientos circulares hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos a la cadera y movemos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con los brazos estirados. Con los brazos estirados vamos hacia el tobillo izquierdo. Suavemente abatamos. Y pueden tocar el piso adelante. Si no, hasta donde alcance. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, pegamos las piernas y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flexionamos las rodillas. Ocho tiempos igualmente. Chubi les quiere saludar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo vamos, amiguitos? ¿Van estirando bien? Último ejercicio. Y terminamos. Venga. Abrimos el compás. Hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con eso hemos terminado el día de hoy y podemos regresar a seguir estudiando. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! Uno, estira la playera a lo largo y a lo ancho. Dos, marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. Tres, traza la línea horizontal entre los dos puntos. Cuatro, con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. Cinco, ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. Seis, nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Mi nombre es Mariano Serrat Cross Beltrán. Soy percusionista egresada del Conservatorio de las Rosas. Tengo, ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio. Es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar. expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me indico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII, XVIII, con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos, a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área, ya sean desde la marimba, el gilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio y no solo en la percusión orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se le conoce. Principalmente es marcar esta parte que es muy importante en la música, que es el ritmo, el no correr, el no irse más lento. Entonces, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marca como mucho, mucho las pautas del pulso en una orquesta. Ya sea que no corren, como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los instrumentos de teclado, que son como el glogenspiel, el gilófono, que son bastante utilizados en el repertorio orquestal. Aquí siguen teniendo un papel rítmico, pero además también el papel melódico. A veces con pasajes orquestales bastante conocidos, que incluso son muy importantes para hacer una audición. Por ejemplo, el solo de gilófono por Jambés, la abertura, por supuesto, hasta el extracto de la flauta mágica en el glogenspiel. Bueno, como voy a repetir, su contexto o su función en la orquesta, dentro de la orquesta, es rítmico, pero también con este tinte melódico. A continuación, una pequeña improvisación en la tarola. ¡Gracias! 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 La que viene con el río, es la que viene a la tierra pero es un río. Los niños se han liberado y se han liberado. Ya tenemos algo nuevo. Los子áticos son tres cada semana. En los niños se han liberado a los niños. Si ustedes se han liberado, Seguimos juntos.